En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Dios nos llamó por medio del Evangelio, para que sea nuestra gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Rey. Amigos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Cana de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos también estaban invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice, No tienen vino, Jesús le dice, Mujer, que tengo yo que ver contigo, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes, Hagan lo que Él les diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para la purificación de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice, Llenen las tinajas de agua. Y llenaron las tinajas hasta arriba. Entonces les dice, Saquen ahora y llévenlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice, Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que realizó Jesús en Cana de Galilea y se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Juan nos propone contemplar en este trozo del Evangelio la presencia de Jesús, la presencia de la Santísima Virgen y la presencia de los discípulos. Los tres en torno a un ambiente festivo, a un ambiente de fiesta muy propio de la cultura judía. Para los tiempos de Jesús, los matrimonios no eran tan comunes. Era una fiesta que se celebraba casi que cada año. Por lo tanto, cada que había un matrimonio, cada que una pareja se esponsaba, era un momento de gran alegría, era una fiesta de una semana. Todos asistían, todos celebraban, todos hacían parte de aquel evento que congregaba la atención de una mujer que era entregada a un hombre para que hicieran vida de familia, para que hicieran pareja. De ahí que si era una fiesta de una semana y que no era muy común, lo más lógico era que se acabara el vino, porque el vino hacía parte de las grandes celebraciones. El vino significa la vida que se comparte, pero el vino significa la vida que se celebra. No en vano en nuestros días, nosotros en torno a una muy buena visita, a alguien agradable al que le abrimos el corazón, le sentamos a la mesa, destapamos un buen vino, porque significa la alegría, significa que le estoy entregando la alegría por la vida que se acoge y la vida que se comparte. Por eso San Juan defiende tanto ese detalle, se acabó el vino y acabarse el vino es acabarse una parte de la fiesta, de la celebración. Acabarse el vino es dar por terminada la fiesta y uno esperar un año para ir a fiesta y que sea bien cortica, como que no aguanta, como que uno psicológicamente se prepara para que la fiesta sea larga, agradable, bonita, fraterna, para que la fiesta sea verdaderamente un encuentro de hermanos, de amigos que se quieren. Por eso San Juan coloca en ese escenario a Jesús, a María Santísima y a los discípulos en medio de toda la muchedumbre o de los comensales que fueron acogidos para la boda. Simplemente defendamos tres palabras concretas en medio de todo el ambiente festivo del Evangelio. Primer elemento, para San Juan es la hora de la salvación. San Juan es muy insistente e incisivo en determinar y en detallar la hora, la hora, la hora desesperada, la hora añorada, la hora en la cual Dios abre la posibilidad de que el hombre inaugure la salvación y la salvación para San Juan la inaugura en medio de la fiesta de la vida. Por lo tanto, cada Eucaristía no puede ser simplemente rito. Por eso la Eucaristía no puede ser simplemente precepto. Por eso la Eucaristía no puede ser simplemente esa expresión tan maluquita. Precepto o misita. Ay, Padre, voy para la misita. Yo no sé qué Padre celebrará misitas. No sé si hayan sacerdotes que celebren misitas. Celebramos la fiesta de la vida que es la Eucaristía donde todos son invitados y donde para todos alcanza y sobra la hora en la cual Dios está salvando. Un segundo detalle del Evangelio es la intervención de la Virgen María. se les acabó el vino. Qué lindo nosotros siempre tener a alguien que está al tanto de nuestras necesidades. No podemos ver a la Virgen Santísima como una enemiga de la salvación o del proyecto de Jesús. Todo lo contrario, a la Santísima Virgen María la vemos como quien se ocupa de una necesidad concreta y en la Santísima Virgen vemos tantas personas buenas que están atentas, que son celosas, que vigilan que a nuestra vida no nos falte nada. Qué lindo que agradezcas esa mamá, ese papá, ese hermano, ese amigo, ese primo, esa buena persona que cuando tú creías que todo te faltaría, esa persona intervino y esa persona colocó en tu corazón y en tu vida la posibilidad de que quedaras bien, de que estuvieras bien, de que vivieras bien. Creemos que se rasgue el cielo y que bajen a través de las poleas no sé cuántos ángeles y ellos están caminando entre nosotros cuidándonos, proveyendo aquello que es necesario para que no quedemos mal. Tercer elemento, Jesús obra un signo que se llama abundancia y ese signo es la manera como se inaugura el reinado de Dios para que crean sus discípulos y crean los presentes. Para los evangelios sin ópticos el fuerte son los milagros, para el evangelio de San Juan el fuerte es el signo y el signo no es para resolver necesidades particulares, momentáneas, el signo es para creer en Dios Padre que nos está salvando, que nos está acompañando. No busquemos a Jesús para que resuelva temporalidades, es que lo temporal lo resuelve el hombre, por eso es temporal, lo momentáneo lo resuelve el hombre, lo esencial, lo importante y lo eterno lo resuelve sólo Dios y por eso es necesario que cuando ya en lo temporal nosotros no seamos capaces le demos le demos a Dios la credibilidad de que Él sigue salvando aún por encima de nuestros propios medios. Que el Señor Jesús fuente de la vida entre también en la fiesta de nuestra vida, que Jesús entre en nuestras familias y haga fiesta y multiplique y dilate y haga abundar todo lo lindo para que verdaderamente la vida, la fe y la esperanza nos la disfrutemos. Tarea para la semana, haz de tu vida una gran fiesta, haz de tu vida la posibilidad donde Jesús intervenga y te muestre el signo de la abundancia, porque donde tú ves escasez, donde tú ves poquedad, allí Dios multiplicará abundantemente para que la vida aguante, para que la fiesta de la vida se celebre en grande así sea. Profecimos nuestra fe, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna a mar. Un día de bodas en vino faltó imposible poderlo comprar qué bello milagro hiciste Señor con el agua de aquel manantial colmaste hasta el borde de vino mejor las tinajas que pude llenar yo puse mi esfuerzo yo puse mi afán tú pusiste Jesús creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén divina y la bendición de Dios todo amoroso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña Amén Amén en el trabajo de cada día como vivías y amabas tú queremos madre seguir amando viviendo siempre junto a Jesús queremos madre seguir amando viviendo siempre junto a Jesús Amén 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 Gracias.